Música 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 Tiene que ser lento para yoguiar. Bueno Carlos, ya tu sabes, aquí este es tu sitio, este es tu lugar. Esperamos que te veas mejor. Ayer te pusimos a visitar, la pasamos bien chévere, dos horas. Y en la semana va a ver si inventamos otro día más. Espero en Dios que salga rápido de ahí del hospital. Tú estás cogiendo las vacaciones, nos estás cogiendo de bobo a nosotros. Ok, nos vemos, bye. Franco, esperamos que te mejore pronto. Que ese pipí quede otra vez nuevo. Lo estoy esperando para que estrelle el mío. Está bien? Ok. Bueno Franco, pues que te mejore y para que estés aquí el próximo domingo. Este eres el mecánico oficial mío. Necesito que ven aquí a ayudarme. ¿Ready? Franco baby, get well, come back and fly airplanes with us. We love ya. Come on back baby. Franco, sabes que tú eres ahí un baluarte aquí de los Tortuguero Hawks. Así que esperamos ahí que tú estés con nosotros de nuevo para que sigas ahí dando batalla a favor ahí de los Tortuguero Hawks. Hola Franco, mi nombre es Olvin, el hombre Olvin Jr. Somos los nuevos en el grupo ahora. Acabamos de comprar este avión, así que te recuperes pronto. Estudiante, estudiante mío que lo estoy enseñando. Ya voló su primer circuito solito. Bueno, no solito, pero lo hizo. Así que ya compartiremos. Te cuida. Amigo. 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 Y ya está listo. antes de que huelen no, 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 no Es tuyo, primero. 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 Es tuyo, primero.